Señor, bendice mi día. Señor mío, gracias por regalarnos este nuevo y maravilloso día que ahora comienza. Un nuevo día para volver a empezar. Cielos limpios como nuevos, un día como lienzos nuevos, sobre los que podemos dibujar lo que queramos. Gracias, Señor, por este nuevo día. Te pido, Señor, que en este nuevo día también renueves mi ser para no dejarme abatir. Dame humildad para perdonar a los que pudieran haberme herido. Reconozco que estoy lejos de la perfección, por lo que te pido también que me perdones los muchos errores del ayer, confesando que puede ser que incluso algunos de esos errores los vuelva a cometer. Por ello te pido, Señor, que me ayudes a caminar por el camino correcto, a tomar las decisiones correctas, y a tener la actitud adecuada en todo cuanto me vayas mostrando. Trataré, mi buen Dios, de caminar muy cerca de ti, para no caer en las tentaciones del mundo, y evitar cometer los mismos errores una y otra vez. Pero, Señor, sé que sin ti no podré. No te alejes de mi presencia, y calma mis iras y mis malos días con tu infinita bondad. Cuida también de los míos y a todas las personas que me rodean. Bendice este nuevo amanecer, para que todo cuanto haga en este día sea digno de ti. Gracias, Señor, por perdonarme, y por no tener tan en cuenta todo lo que he hecho mal. Gracias, porque sé que me sonríes, aún sin yo merecerlo. Que este sea un bendecido y grandioso día, para todo aquel que necesita un respiro, en tiempos tan malos. Bendíceme en este día. Bendícenos a todos. Amén. Que la bendición de Dios descienda sobre ti, y sobre todo aquel que reciba este mensaje. Bendícenos a todos.